En continuación, nos considera el profesor Josvaldo S. Fuerza Bajos, publicador del planchero del 70-130, con unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a todos por el permiso. Primeramente, quiero agradecer a la concurrencia su presencia a este evento. De celebración del 114 aniversario del natalista del ilustre de Llerita, Ernesto Galarza, promovido por la organización del mismo nombre. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. A tu sentido, si me lo permite, les quiero contar ninguna historia a la que he denominado mi encuentro con el hombre del pueblo. Pongan mucha atención. Llegué a Carucotán en el año de 2005 y después de haber estado trabajando año y medio en el Cebeta, que es la localidad, por motivos propios de mi trabajo, me trasladé a Guadalupe Victoria, a la tercera y luego a la ciudad de Tepic para alcanzar otras labores. En el año 2011, mi trabajo me trapo nuevamente aquí para seguir trabajando en el Cebeta. ¿Quién era Ernesto Galarza? ¿Por qué le habían puesto ese nombre a la preparatoria? Para no hacerles el cuento largo, me puse a investigar y mi sorpresa fue mayúscula porque me encontré con men of fire. Efectivamente, Ernesto Galarza era el hombre del pueblo. Nacido en Carucotán, como él mismo se recuerda en su autobiografía, Barrio Hoy, a la edad de ocho años y de la mano de su madre y apoyado por sus dos tíos, que se llamaban Gustavo y José, quienes eran trabajadores del ferrocarril, llegó a Mazatlán, viajando en tren en un vagón de tercera. Antes, llegaron a una población que se llama Urias y luego se mudaron a la comunidad de Casa Redonda y finalmente al puerto de Mazatlán. Parte de su infancia la vivió allí para luego emigrar hacia los Estados Unidos, adquiridos específicamente a Sacramento, California. En aquel país, como muchos lo saben, Galarza, al mismo tiempo que estudiaba, trabajó como jordalero y el amo. Por su acudeza mental y el humanismo con que fue educado por su madre, Doña Enriqueeta, pronto se solidarizó con los trabajadores organizándolos para la defensa de sus derechos. Fue una activista, gran parte de su vida, pues se preocupaba por las malas condiciones en las cuales tenía que vivir los emigrantes hasta que organizó los primeros sindicatos agrícolas en California. En 1929 se casó con Maitelo y tuvieron dos hijos. Fue un líder de varias huelgas de la Federación Americana de Trabajadores. En uno de sus libros titulados Mercaderes del Trabajo, Galarza denunció los abusos en que incurrían los americanos en contra de los braceros latinos y esto inspiró a muchos líderes obreros como el legendario César Chávez para comenzar también a formar sindicatos de trabajadores en el mundo. Ernesto Galarza ayudó también para la formación del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y el Consejo Nacional de la Casa. Con su esposa, desarrolló un programa educacional de lingüe y trabajó como profesor en algunas universidades también de los Estados Unidos. Como escritor, Galarza ganó fama y fue autor de más de una decena de libros y diversos trabajos sobre las problemáticas latinoamericanas en Estados Unidos, entre otros extraños en nuestros campos, comerciantes del trabajo y barrio hoyo. por lo que en 1976 fue el primer méxico-americano que recibió la nominación al Premio Nobel de Literatura. Por su temblanza y coraje, se hizo merecedor a un apodo que mantuvo hasta el último minuto de su vida en 1984. Men of Fire, el hombre de fuego. En la ciudad de San José, California, una escuela primaria lleva su nombre y un paseo de arte en el centro de aquella ciudad conmemora su legado académico y social. También, un centro de investigación de la Universidad de Riverside, así como sala de estudio y biblioteca de diferentes universidades de California, también lleva su nombre. El Mazatran, una organización otorga el premio balanza a quienes realizan acciones en favor de los migrantes. En Nayarit, solo una escuela primaria en la ciudad de Beté y el CERETA 130 en la extensión Jalco-Jotán llevan su nombre. Y siendo Ernesto Badás un hombre universal al servicio de la migración, prácticamente es un desconocido en su tierra. No se trata de traer a sacocotán a un héroe desconocido, sino traer a casa a uno de sus hijos ausentes. Un día como hoy, 15 de agosto, pero de 1905, hace 114 años, nació aquí, prácticamente en el centro del campo local, el hombre de fuego. Ernesto Badás. Muchas gracias.